Hey, muy buenas a todos gente que estáis, soy MisterClaro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy interesante de una partida con muchas kills que me saqué el otro día por Twitch, ¿vale? Es una partida en la cual no estoy leyendo casi comentarios, yo estoy jugando súper concentrado Y la verdad es que concentrado juego mucho mejor, así que os dejo esta partida para que veáis pues como juego concentrado, ¿no? Haya muerte También quería deciros que este vídeo lo subo antes porque ahora mismo voy a estar jugando unas partidas Contra los mejores de España en privadas, en dúos, ¿vale? Como somos tres en Heretics, ¿vale? Van a hacer dúo Marky y Reich y también va a... Y Giorgio, ¿vale? Se va a venir conmigo y va a hacer dúos contra los mejores de España A ver qué podemos hacer, a ver si puedo ganar alguna partida Y nada, estaremos en privadas por Twitch, ¿vale? Tenéis el link en la descripción También os quería decir que en Heretics hemos sacado un Discord, ¿vale? Para poder hablar con seguidores, para que podáis manteneros informados de todo lo que hagamos con Heretics Y os voy a dejar el disco por la primera línea de la descripción, ¿vale? Para que podáis entrar y podáis hablar pues con todos los de Heretics, ¿no? Y si queréis hablar con los de Code o queréis hablar con los de Fortnite Tanto conmigo, tanto con Marky, tanto con Reich Podéis hablar con todo el mundo, ¿no? Ahora sí que sí, gente, espero que dejéis un buen nickazo al vídeo La verdad es que está bastante chulo Y muchísimas gracias por el apoyo en el vídeo anterior Porque en apenas dos días ha pillado casi 80.000 visitas Y es una locura, la verdad Yo creo que lo merece porque el tío ese es una bestia Entonces, si no lo habéis visto, os recomiendo que os paséis por ahí Y si queréis verme jugar contra los mejores de España Estaré por Twitch en directo, ¿vale? Lo dicho Nos vemos, gente, en el próximo vídeo Chao, chao Tío, cuántos sorbetes hay, tío Bien, estoy muerto No, 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 no Malo No, 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 no Ok Ok El esqueleto Vale 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 Ah, tío Ah, 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 ah Dame esto Un, un, un. Eh, buenas, Zabalan. ¿Cómo estás? Bien. Aquí estamos, intentando ganar la victoria número 10 del de hoy. El directo de hoy. Y irse a dormir ya. Bueno, a dormir, no. Nunca me duermo, nunca. Así que... Táctica pesada. Ahora mismo me gusta más la pesada, la verdad. Voy a sudar del coche, creo. Buenas, Santi. Hola, Espi. ¿Qué tal? Eh, un saludo, Jaime. Eh, uno aquí. ¿Dónde está? Mmm, mmm, mmm. Que arma más rota os lo prometo Está tan roto esto tío Está tan broken Muchas gracias 13 Thank you Thank you Me he bajado la sensualidad ahora Antes ya va más alta Ahora me la he bajado Básicamente porque lleva Casi 10 días sin jugar a Fortnite Ya va 10 días prácticamente sin jugar a Fortnite Y no daba una bala con la 10 Y me la he vuelto a bajar al 9 otra vez No Ahí está, ahí está Broder Bro No, tío, lo he matado Al igual me lo quitas, tú Madre mía, ¿pero qué es esto? Están tocaditos todos Están blanditos Madre mía, tú Están todos muy blanditos Un escudo A ver Dame esto Yo no estoy blandito Vale, no tengo recargado esto Va, tío, el árbol Hasta luego Este tío aprovechándose de todo, tío Vamos a ver Bueno este tío, es un bot, pero es un bot bueno Vale, no tengo mats I don't have mats Joder Tiene una sensibilidad buena Dame mats, please Give me mats Thanks Sigo sin tener material Había un escudo, en serio Verdad, había un escudo del de antes, es cierto Pero estaba ya muy atrás Creo que hay otro ahí En la torre esa Ya no pica doble No está lo de picar doble Ahora es mucho más complicado Y no sé, me da pereza hacerlo Antes era súper fácil De la otra forma Y ahora la han empeorado Y es un poco pereza Hacer el picar doble Mira el tío ahí delante Qué mal he apuntado, loco Madre mía Headshot La segunda balancía Siempre Es el dicho ¿Qué opinan de llevar escopeta? ¿Merece la pena o doble su fusil? No le veo el sentido Doble su fusil No sé Yo creo que merece la pena Llevar escopeta Para meter un hit Y si le metes headshot Lo matas de una bala O sea, tú llevas una Una escopeta Y le metes un disparo Y si esa escopeta le metes headshot Pues mira, mejor para ti Hola Mira la galleta Y Trickshot Mucha gente No sé muy bien ¿Dónde? Hostia, que me dispara Que me está disparando a mí Lo prometo que me sabe Que están disparando a otros Tío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Dame esto... Lo veo... ¿Dónde va? 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 Vale Estoy jugando muy concentrado, ¿vale? Es que en esta partida No quiero... No sé No estoy leyendo muchos comentarios y tal Pero estoy bastante concentrated Este tío Madre mía, se ha pillado el edificio este Y flipa Lo que se ha montado aquí No me lo puedo creer ¿En serio? ¿Quién me ha destruido esto, tío? Bro Está por ahí subiendo por mi rampa ¿Qué? ¿Qué? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Me hanτε reír? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.